Chipiona se rinde un año más a las plantas de su patrona... ...y Costa Noroeste Televisión te lo ofrece en directo... ...del 30 de agosto al 7 de septiembre a las 7 y media de la tarde... ...Solenne Novena en honor a Santa María de Regla... ...y el 8 de septiembre, procesión de la patrona de Chipiona... ...todo ello, Costa Noroeste Televisión... ...te lo lleva a casa, en directo. ¡Gracias!